Yo les voy a confesar algo, ¿no? Yo estoy sorprendido. O sea, por eso es que dicen que la historia es cíclica. La historia se repite muchas veces con escenarios distintos, con actores distintos y que muchas veces por desconocer la historia, como dice la máxima, están obligados a repetirla. ¿Qué falta hace en estos momentos en el mundo un Winston Churchill? ¿Qué falta hace un Winston Churchill? Un pueblo inglés encabezado por un hombre que tuvo la visión de ver lo que era Hitler, que prefirió enfrentar que arreglarse, que prefirió confrontar que acomodar o huir, que supo que a pesar de lo lejos que estaba Hitler, también a él le iba a tocar. Porque las ambiciones de poder son así. El señor Putin es un señor cuyos familiares, por cierto, murieron unos en la guerra contra Alemania. Alemania estuvo a 80 kilómetros de tomar Belgrado, ¿no? Y su papá también fue herido en guerra. Y el señor Putin es de esa generación súper, hiper, maxi comunista. Esa generación, vamos a decir, paralela que nació bajo las figuras de esa vieja figura antes de Gorbachev. El señor Putin quiere revivir la Unión Soviética. Está clarito con sus variables, porque siempre hay un grupo. O sea, ese comunismo de uno de para para comunismo para los demás, pero para mí capitalismo, para mí disfrutar. El señor Putin tiene una de las mayores riquezas del planeta, yates, financiistas, gente que ha crecido a su alrededor y se ha enriquecido. Entonces, él quiere revivir eso. Y hace falta un Winston Churchill que viera lo que puede pasar si no se detiene a Putin. Independientemente de que pudiera haber algunos puntos, incluso, lo he dicho varias veces, que yo pudiera coincidir con razones, pero no el método. Ese no puede ser el método para dirimir las diferencias, no en pleno siglo XXI. Ahora, cada vez nos damos más cuenta de la inutilidad de los organismos internacionales. Deberían desaparecer. Chicos, la OEA no tiene razón de existir. No han podido con un dictador suelo como Maduro. Y ahí va y sigue. Y no han podido con un dictador suelo como Daniel Ortega en Nicaragua. No han podido con la situación de Cuba. Pero es que ahora nos damos cuenta que la ONU tampoco. Es una vaina completamente inútil. O sea, van a dejar que mate, que siga muriendo un pueblo. No hay historias sobran de cómo ese pueblo valiente de Ucrania se ha crecido en estos momentos. Entonces pareciera ser que habrán todos los muertos del mundo y somos solidarios y somos solidarios con Ucrania y sanciones y sanciones. ¿Ustedes creen de verdad que a Putin no van a detener las sanciones? ¿Ustedes creen que Putin no previó ese escenario? Claro que sí. No subestimemos al enemigo. El peor error político es subestimar la capacidad del enemigo. Eso es lo peor. No enfrentes un enemigo que no está cierto de derrotar, decía más o menos en el arte de la guerra Sun Tzu. No. Entonces, claro que Putin está preparado para soportar eso y más. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué la tranquilidad de Nicolás. O sea, yo no, yo no entendía. Yo decía, conchale, como Maduro, Maduro no es. Si algo tiene Maduro que no es tonto, por tonto no está. Asume la defensa de Putin con todo lo que está pasando. No prevé un final para Putin trágico. Hay gente que ya está pagando fuertes cantidades de dinero para eliminar a Putin. Pero bueno, ahora entiendo por qué Maduro se mantiene en el poder. Y tenemos el boborote este de Guaidó diciendo que es presidente, pero está hablando del 2024. O sea, es decir, el malandro, el dictador existe también porque hay una sociedad cómplice, con actores cómplices y los pueblos son muchas veces los culpables de la existencia de esta figura porque los pueblos olvidan, porque los pueblos soslayan, porque los pueblos muchas veces, como decía Napoleón de los ejércitos, caminan sobre sus estómagos. Es triste, es lamentable. Bueno, ayer hubo una votación en la Asamblea Nacional. Me dicen, no, que Venezuela no podía votar porque no paguen la ONU, pero lo pusieron como abstención. Ahora, Cuba tampoco votó. O sea, los grandes amigos de Putin no votaron, se abstuvieron. Votaron nada más cinco a su favor. Y claro, Cuba sabe por qué. Cuba existe, lamentablemente, por la torpeza y por la frialdad de algunos gobernantes. Además de que, en líneas generales, Cuba hasta ahora representaba poco peligro para los Estados Unidos, igual que Venezuela. Pero yo creo que las cosas empiezan a cambiar. Que Putin tenga un aliado en América Latina. Mire, yo estoy asombrado con Bolsonaro. No me equivoqué yo cuando dije que ese era un loco de carretera, Bolsonaro, respaldando a Putin. Imagínense ustedes. Entonces, esta guerra, evidentemente, tiene varios escenarios. Yo no quiero abusar de ustedes de ser analista militar, ¿no? Ahora, ciertamente, esta guerra se desarrolla ante nuestra vista, con el potencial de ser el evento más transformador en Europa. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Europa no vivía una situación como esta. Y hay una situación de crisis que no se había dado desde los misiles de Cuba, de guerra nuclear. Porque así como Rusia tiene armamento nuclear, también Ucrania tiene armamento nuclear. Entonces, hay un desastre. Y además hay una decepción. Y fíjense, ¿no? El que asuma en este momento el papel de Winston Churchill, que por lo visto ninguno, será recordado en la historia. Otros van a ser recordados como cobardes. Como ese político calculista. Ese político que vive detrás de una encuesta. Hago esto si mira, la gente lo quiere. O sea, haciendo lo que... Pan y circo. El pan y circo. Que de eso hay mucho en Venezuela. Por parte del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales. No veo a Vladimir Putin cambiando de opinión. A menos que sea disuadido por Occidente. Putin está dispuesto y ya lo ha hecho a matar tantas personas como sea necesaria. Y a destruir la mayor cantidad de infraestructura de Ucrania. Si él pudiera borrar a Ucrania como un estado libre e independiente. Su cultura, acabar con su liderazgo. Lo va a hacer. Ese escenario puede conducir a escalas de crímenes jamás vistos. O por lo menos no vistos en muchísimos años en Europa. Desde los nazis. Crímenes que convertirían a Vladimir Putin. A sus compinches. Y a Rusia como un país de parias globales. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo no conocíamos un líder acusado de este nivel de crímenes. Nos acordamos de Osama Bin Laden y este ha matado más que Osama Bin Laden. Y disfrazado de legalidad. O porque su seguridad, Rusia, etc. Con la diferencia de que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y de gas en el mundo. Pero posee también el mayor arsenal de ojivas nucleares de todos los tiempos. Esa es la ojija, la que jugaba uno chamo con la cuestión de los muertos y esa cosa. De hecho, incluso Venezuela también va a ser afectada porque tanto Ucrania como Rusia son las mayores productores de fertilizantes en el mundo. Y eso va a repercutir en la producción alimentaria. Sobre todo de Venezuela, de los países latinoamericanos. Lo que observamos es que cada día Putin se niega a parar y lamentablemente cada cosa que vemos nos sorprende. Pudiera estarse iniciando una guerra en el corazón de Europa con armas nucleares, con miles de muertos. La forma en que Putin conquistó Alepo y Grozny. Él puede crear una especie de Afganistán europeo esparciendo refugiados y caos que ya existe. Con una diferencia, el pueblo ucraniano ha decidido quedarse en líneas generales. Ya Putin sabe que no tiene la capacidad de montar un títere en Ucrania y simplemente dejarlo allí. Y no puede. Ya sabe que no puede controlarlo porque los ucranianos tampoco lo permitirían. Es aterrador de verdad pensar que hay en el cerebro de este señor Vladimir Putin. Y hay algunos que se sienten orgullosos de llevar ese nombre. Ojalá. O sea, uno dice, bueno, pero ojalá el deseo de Putin fuera. En verdad que Ucrania estuviera fuera de lo tan. Pero su apetito ha crecido mucho más que eso. Putin está prácticamente. De él está apoderado prácticamente un pensamiento medio mágico. Como dijo Fiona Hill, una de las principales expertas en Rusia de los Estados Unidos en una entrevista publicada, por cierto, el lunes pasado por el portal politico.com en inglés. Entonces, él cree que hay algo llamado Rusimir y los rusos son un solo pueblo y que su misión es ingeniar, reunir a todos los rusos hablantes en diferentes lugares que pertenecieron en algún momento al zarismo. O sea, Putin quiere revivir la Unión Soviética, es decir, lo que fue el imperio de los ares. Y Putin cree que él tiene el derecho de desafiar lo que Fiona Hill llama un sistema basado en reglas en el que los países quieren, no se toman por la fuerza. Y si Estados Unidos y sus aliados intentan imponerse en el camino de Putin o intentan humillarlo como lo hicieron con Rusia al final de la Guerra Fría, él está preparado para volvernos locos a la cultura occidental. O sea, cualquiera que se interponga en su camino debería estar preparado para esas consecuencias que nunca antes había visto. Ahora, ese sería un primer escenario. Hay un coctel aterrador en el primer escenario. El segundo escenario es que de alguna manera el ejército, el pueblo ucraniano, puedan resistir el tiempo suficiente contra la guerra relámpago rusa, teóricamente, porque sí estaba siendo preparada. Ellos sabían cada movimiento que iban a dar y que las sanciones económicas comiencen a dañar profundamente la economía de Putin. Yo siento que él está preparado para ese escenario, de modo que ambas partes se sientan obligadas a sentarse y asumir un duro compromiso. Un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. Eso pudiera ser un segundo escenario. Lo veo difícil, de verdad lo veo difícil porque Putin sabe que la OTAN va a castigarlo más temprano que tarde y que al mismo tiempo Estados Unidos y sus aliados pudieran levantar las sanciones económicas, pero tendría él que retirarse. Yo lo veo improbable porque requeriría que Putin básicamente admitiera que no pudo lograr su visión de reabsorber a Ucrania, a la patria rusa, después de pagar un alto precio en términos de su economía y la muerte de sus soldados rusos, que son mucho más de los que los medios pueden informar, porque ahí hay una cortina de hierro. Además, Ucrania tendría que ceder formalmente parte de su territorio, no los veo ganados a eso, y aceptar que iba a ser una tierra de nadie, permanentemente entre Rusia y el resto de Europa. Es decir, cuestionando prácticamente su independencia. El otro escenario menos probable, pero está en los escenarios, es que el pueblo ruso demuestre tanta valentía y compromiso con su propia libertad, como el pueblo ucraniano ha demostrado con la suya, y encuentre la salvación derrocando a Putin de su cargo. Muchos rusos, es probable, están empezando a preocuparse y a pensar que mientras Putin sea su líder presente y futuro, no tendrán futuro. Miles están tomando las calles para protestar por la loca guerra de Putin. Esto no sale en los medios porque allí es difícil que haya cobertura mediática. Uno lo sabe por vía de otras fuentes, fuentes militares que uno recoge de otros medios. Están haciendo esto, pues, ese grupo a su propia seguridad. Y aunque es demasiado pronto para hacer comentarios, uno a veces se pregunta si esa barrera del miedo se está rompiendo. Y si un movimiento está rompiendo y está convocando una masa que podría eventualmente acabar con el reino de Putin. Lo veo difícil, lo veo difícil, pero van a esto va a continuar. En todo caso, ahora entiendo por qué y cuando venga, pudiera venir un lo que llaman un impuesto Putin para costear esto, para mantener a Putin como presidente. Veo lo que me preocupa es la tranquilidad de los organismos internacionales, la tranquilidad de muchas grandes naciones prácticamente que le han sacado el cuerpo y muertos y muertos y hablan de los muertos. Y somos solidarios y ahora entiendo por qué Nicolás se la juega con Putin. Nicolás no ve el escenario. Los chavistas no ven el escenario de un Putin acabado. Ya sé que les cayó China. China no votó a favor de Rusia en la ONU. Y China, que tiene mucho que perder, sobre todo porque es un gran productor de tecnología y de artículos, de productos que son comprados fundamentalmente en el mercado occidental como los Estados Unidos. China sabe lo que tiene que perder, pero está allí pendiente. El ojo de China está puesto en Taiwán. Vamos a decir que es la Ucrania de China, Taiwán. Y a todas estas, pues esperaremos el desarrollo de los acontecimientos. No estoy conforme. Me da dolor ver cómo muere gente, cómo fallece gente. Y simplemente estamos con Ucrania, dicen los grandes líderes. Estamos y somos solidarios y les estamos enviando armamento. Pero cómo es posible que haya países más pequeños que estén enviando más armamento que países potencialmente mucho más grandes. Eso pasó con Hitler, por subestimarlo. Entonces yo a veces me pregunto, ¿será que la OTAN tiene que esperar? ¿Quién dice y Putin después que tome Ucrania no avance? ¿Cómo el tipo se le puede subir el loco a la cabeza más de lo que lo tiene subido? ¿Cómo impedir eso? Ahora, yo repito la razón de este programa. ¿Será que todo esto es lo que ve el señor Nicolás Maduro, que no es tan tonto como parece? ¿Qué es lo que ve Nicolás? Que se la juega por Putin sabiendo que un derrocamiento de Putin, que una desaparición de Putin lo puede afectar a él para mantener su dictadura. Pero ahora entendemos por qué la dictadura de Nicolás se mantiene, porque sólo los pueblos, sólo la conciencia de los pueblos puede derrocar a estos tiranos. Y mientras tengamos políticos calculistas, que bailen al son que le toquen, que no sacrifican realmente, que no arriesgan realmente, que no viven y no padecen la realidad que ellos dicen representar, tendremos más maduros, tendremos más dictadores cubanos, más putines. Exacto. Me da dolor, de verdad. Tengo un gran amigo ucraniano, he perdido contacto con él. Él más o menos me había informado parte de esto y ahí está en su pueblo, defendiendo a su pueblo. El pueblo ucraniano honora a ese pueblo, de verdad. Honora a ese pueblo. Les voy a decir algo porque yo soy caiga quien caiga y tengo que decirlo. Qué envidia tengo yo de ese pueblo. Así pierda, probablemente pierda. ¿Qué falta hace el espíritu ucraniano en Venezuela? Lamentablemente, nosotros no tenemos un salense, no tenemos un líder que se conecte con las grandes mayorías, que le transmita a las grandes mayorías lo que le ha transmitido este cómico, este humorista. Algunos me dicen, ¿será que Emilio Lobera o Lauriano van a ser presidente? No sé, pero creo que tienen, hay que empezar a buscar fuera de los círculos políticos quien conduzca a Venezuela, quien encabece en Venezuela e interprete ese pueblo ucraniano que está allí también en el alma del venezolano. Quizá por eso no explota eso. Estas reflexiones mías me disculpan lo larga, lo extensas, pero yo soy así, yo soy así. Recuerda que estamos en tu...